Hola, ¿qué tal? Apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook, espero que estén muy bien. Este es su reportero Mario Guevara, como siempre, dándole noticia, información de muchísima interés para toda nuestra comunidad. Y quiero comentarles una excelente noticia, muy rara vez en la historia. Tenemos buenas historias relacionadas con nosotros los inmigrantes. Y justamente aquí estoy en la cárcel del condado de Cobb. Esto es en la ciudad de Marieta, donde justamente hoy, este día martes 19 de enero, la cárcel de esta localidad dio por finalizado el 287G, que es un programa federal con el que las autoridades locales entregaban a los inmigrantes a inmigración. Ese programa ya fue concluido, es una excelente noticia. Y justamente estoy acá en la cárcel del condado de Cobb, que hoy justamente se hace historia, ya que las autoridades locales decidieron poner fin al programa federal 287G. Este polémico acuerdo con el que estuvieron deportando a miles y miles y miles de inmigrantes. Este polémico acuerdo con el que literalmente mucha gente de nuestra comunidad se vio afectada, con la salida de personas que cometían delitos menores, como manejar sin licencia. El alguacil Gray Owens básicamente dio por finalizado el programa federal y acabó. Quiere decir que no más inmigración estará en este centro de detención del condado de Cobb. Hola, ¿cómo estás? Pueden ver, básicamente... Y el condado de Cobb no es el único, también Winnett, que cambió por cierto de sheriff de alguacil, ya dio por concluido este programa federal y el 287G ya no está más. Este programa federal fue creado en la época del presidente Bill Clinton precisamente para deportar inmigrantes que cometían delitos graves, en este caso, por ejemplo, violadores, en este caso, asaltantes, delincuentes peligrosos que ponían en riesgo la sociedad. Pero lo que pasó fue todo lo contrario, ¿verdad? Hubo otros mandatarios que implementaron este programa para deportar personas que cometían faltas menores como manejar sin licencia, por ejemplo. Desde entonces, el sheriff del condado de Cobb, Neil Warren, él implementó este acuerdo con ICE para poder deportar a inmigrantes y por años, por más de una década, estos elementos que ustedes ven aquí, estos efectivos que ustedes ven aquí, estuvieron trabajando con inmigración, estuvieron mano a mano arrestando y deportando inmigrantes, pero ya ese programa llegó a su fin. Es una excelente noticia, sin duda alguna. Es una excelente noticia saber de que las autoridades decidieron concluir este controversial programa que ha causado tanto dolor. Fíjense bien, para que tengamos una idea, el hecho de que una persona cayera presa en esta cárcel hasta el año pasado podía significar hasta 25 mil dólares de gasto. ¿Saben por qué? Las familias pobres fueron las peores perjudicadas. ¿Saben por qué? Mira, la fianza por manejar sin licencia eran, por ejemplo, 300, 500 dólares, pero cuando la persona era recluida aquí, inmigración le ponía un hold que enfrentaba una fianza de hasta 10 mil, mínimo 5 mil, 10 mil, 12 mil dólares, y en otras ocasiones más el gasto de abogados, estamos hablando de 25 mil dólares en total. O sea, eran unos costos exorbitantes lo que la gente tenía que pagar, y esto por una simple decisión de un funcionario, en este caso el ex alguacil, Neil Warren, que ya no está, ya no está, era un hombre de la raza blanca, un republicano de esos radicales que literalmente, ¿verdad? Tenía un recelo con la prensa, de hecho, a mí me dejó plantado varias veces, no me respondía a los correos electrónicos, me negaba entrevistas porque no quería hablar con la prensa latina, nadie lo entrevistaba de los medios en español. Pero esto ya terminó, con este cambio de política que hubo ahora recientemente, ¿verdad? Que cambiaron las reglas y todo, literalmente el Estado se convirtió en azul, en demócrata, eso hizo un cambio completamente de política, si a hoy en día ya no están trabajando con migración, ni Gwinnett, ni el condado de Cobb. Esto es una excelente noticia, mi gente, una muy buena noticia. Y aquí está la cárcel a mis espaldas, ¿verdad? Aquí está la cárcel que hasta ayer estuvo trabajando con migración, ya no más. Dice por ahí, dice por ahí, Vilma, no hay que confiarse, definitivamente no hay que confiarse, Vilma. ¿Por qué es importante no confiarse? Porque eso no significa que una persona no va a ser arrestada por no licencia. Aquí en el condado de Cobb, por ejemplo, en Gwinnett, en todos lados, cualquier persona que sea detenida manejando sin licencia puede venir a la cárcel. La buena noticia es que no necesariamente lo va a agarrar inmigración, pero que va a ser arrestado, va a ser arrestado, lo más seguro, ¿verdad? Pero no hay que cuidarnos porque arrestos consecutivos, sobre todo cuando es de faltas como manejar sin licencia, pero en repetidas ocasiones, se puede convertir en delito grave. También cuando es considerado violencia doméstica, el DUI y cosas así, aunque no estén trabajando con inmigración, pero de todas maneras el riesgo siempre es latente de que vayan a entrar en el proceso de deportación y las personas vayan a ser deportadas, ¿verdad? Ese es el tema de ahora, ese es el tema que este día se ha estado hablando mucho en conferencia de prensa, se ha estado diciendo tanto sobre sobre todo lo que los cambios positivos que ha habido. Hola, ¿cómo estás? 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 Hola, soy Saba, soy Saba, soy Saba, soy Saba, soy Saba. Oh, ¿cómo estás? Great, ¿estás con el medios? Yes. Ok, ¿qué outlet? Ah, Mundo Hispanico, ¿verdad? Oh, ok, ¿qué? Oh, ok, we had someone, you weren't here earlier? No, my colleague, what is her name, let me see. Yeah, it was a girl and a guy. Yeah, yeah, it was a girl. Yeah, I have univision, but I don't know. Yeah. Ok, can you just, I'm going to email you, like, whenever you want to come out here, just let us know so we can make sure. That's perfect. Everybody else knows. That's perfect. Ok, alright. That's perfect. I just, I, because my friend in the morning, he don't have the opportunity to have a live because has a niche with the phone, this is why I'm here doing the live. Ok, gotcha. Yeah, thank you so much. Bye-bye. Y le decía que afortunadamente, ¿verdad? El sheriff ha cambiado políticas completamente, el sheriff dijo no a inmigración, el sheriff sacó la 287G de esta cárcel, que es una excelente noticia. Así es que bueno, eh, you had your business card, excuse me, excuse me, you had your business card too? No? Ok. There is my email, you can send me your information, please. Yes, my phone number and everything, send me your information because we will be in contact soon. Ok, ok. Thank you. Bye-bye. Y, y es una excelente noticia, sin duda alguna, nuestra comunidad, eh, nuestra comunidad está disfrutando esta noticia, ¿verdad? Así que bueno, mi gente, cuídense mucho, que Dios los bendiga, su amigo, su reportero Mario Guevara, eh, compartan esta información, por favor, hasta la próxima. Y bueno, tuve la oportunidad, como le digo, cambió de algo así, yo no conocía a la portavoz anterior, pero ahora sí está la portavoz reciente, eh, cuídense mucho, Dios los bendiga, hasta pronto. Y bueno, vamos a ver, 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 vamos a